Segunda carrera, va a haber partida, se da la partida con la velocidad extreme de TV Cable. En el último lugar, Curly toma la punta por fuera, Teddy Yaki ha sacado un cuerpo de ventaja sobre Pastaza que viene por dentro. En el tercer lugar, movido Coxal a cuatro cuerpos, por fuera está Velaris a cabeza de Coxal. En el último lugar, Curly a ocho largos, viene igualando posiciones por dentro Pastaza cuando faltan 750 para la meta. Teddy Yaki está a cabeza en el tercer lugar, por fuera Velaris a cuerpo y medio, junto a Velaris corre Coxal. En el último lugar, lejos Curly, faltando 600 para la meta, Teddy Yaki en punta, un cuerpo de ventaja. Velaris viene en el segundo puesto, tercero por fuera Coxal a dos y medio, por dentro está Pastaza a cabeza de Coxal. En el último lugar, movida ya Curly, faltando para la meta 450, sigue en punta Teddy Yaki, giran la última curva. Se enfrentan Velaris por fuera y Teddy Yaki por dentro, Pastaza en el tercer lugar, cuarto Coxal. Faltando para la meta 200, siguen peleando Teddy Yaki por fuera, por dentro está Velaris. Último 150 de carrera, Velaris y Teddy Yaki, Velaris y Teddy Yaki, Teddy Yaki por dentro, por fuera Velaris. Velaris una cabeza, Teddy Yaki en el segundo lugar, insiste Teddy Yaki, Velaris y Teddy Yaki y llegan. Foto estrecho entre Teddy Yaki y Velaris, Coxal, Curly, Pastaza y así llegaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!